¡Hey muñequillos! Vamos a ver la nueva nave dentro de las más asequibles que Star Atlas ha introducido. De hecho es la más económica y una muy buena forma de entrar a este gran proyecto. También vamos a ver la diferencia de Atlas que producen sus dos compañeras dentro de las naves económicas, la Pierce X4 y la Opal Jet. La Finbull Airbag, que es la nave de iniciación perfecta para el viajero espacial consciente de su presupuesto, a pesar de que el ajuste del motor de impulso de gran tamaño utiliza algunas tecnologías un poco anticuadas, la Airbag aún puede alcanzar velocidades y distancias típicas de su clase. Recién salida de la línea de producción, esta nave no viene con armas almacenadas, pero el punto de anclaje puede equiparse en el mercado secundario para utilizar todas sus capacidades. La podéis adquirir a un precio de origen de tan solo 15 USDC, equivalente a 15 dólares, y ya formaríais parte de este gran proyecto. Aquí vemos las dos naves de las cuales disponemos, y a las cuales les he estado suministrando a ambas naves por igual los recursos al 100%, y como vemos estas son las diferencias en producción de atlas que han generado. La Pierce X4 produce 0,966 atlas al día, mientras que la Opal Jet genera 0,851 atlas por día. Y en este tiempo, desde la última vez que recogí los atlas ganados, me han generado 28.291 atlas la Pierce X4, mientras que la Opal Jet me ha generado 24,619 atlas. Por lo cual tenemos una diferencia de casi 4 atlas. Con esto os quiero mostrar que, en lo que a producción de atlas se refiere, sale mucho mejor adquirir una Pierce X4, pero aún habrá que saber más datos sobre las ganancias que obtendremos en las distintas tareas de cada una, así como los precios a la hora de equiparle componentes y demás, porque aún no sabemos si habrán diferencias de precios de una a otra. Pero ya sabéis que si nos centramos en la producción de atlas, claramente la Pierce X4 es la mejor opción. Si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis hacérmela saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!